Y dice Daniel, más no entendí, él dice, ¿hasta cuál será el fin de las cosas? Y él dijo, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, podemos decir que este tiempo, estamos viendo el tiempo del fin para que esto se haya abierto, esta revelación. Claro, ¿verdad? Esto derriba cualquier argumento amilenista, o sea, de aquellas personas que enseñan que ya las profecías se cumplieron, que la semana 70 ya se cumplió, y más claridad no se puede tener. O sea, tenemos que entender que la Biblia es un libro que está conectado, es como el cerebro, la Biblia. Yo así lo he tratado de comparar, en cuanto a que tenemos millones de neuronas, pero todas están conectadas y una sola que se desconecte, ¿verdad?, bloquearía el funcionamiento normal de nuestro cerebro, de nuestro pensar, de nuestras funciones cognitivas, etcétera, etcétera. La Biblia es un libro que está conectado, Jeremías con Ezequiel, Daniel con Apocalipsis, Apocalipsis con Lucas, con Mateo. Todos los 66 libros, la suma de tu palabra es la verdad. No hay nada torcido ni perverso en ella. Todas ellas rectas a los que entienden y razonables a los que han encontrado la sabiduría. Así que no podemos desconectar la Biblia y cuando dice el tiempo del fin, ¿qué es el tiempo del fin? Pues el tiempo del fin, o sea, cuando terminen todas estas cosas y se lo dice claramente, Daniel ni vas a entender, esto fue hace 2600 años cuando vivió Daniel, van a entenderlo los que lleguen al fin. Y dice el versículo 4, el tiempo del fin será cuando el conocimiento aumente, que fue en el siglo XX cuando el conocimiento se destapó y alcanzamos los descubrimientos científicos y tecnológicos más grandes de toda la historia. Así que no hay vuelta, no hay vuelta de hoja, no hay manera de poder negar que esto se tiene que cumplir hasta el fin. Y lo estamos nosotros, repito, entendiendo, porque ni Daniel lo entendió, ni los ángeles le tuvieron que preguntar a Jesús, oye, dinos el fin de estas cosas, porque ni nosotros lo sabemos. Y los ángeles también anhelan penetrar en lo que Dios nos revela a nosotros, la iglesia, porque ellos están aprendiendo de nosotros los mismos ángeles de Dios. Así que el tiempo del fin es muy claro, ¿verdad? Y pues para quitar de dudas, esta palabra acharit, cuando dice el versículo 8, ¿cuál será el fin de estas cosas? Es la palabra acharit. Y la palabra el tiempo del fin es et, quetz en el hebreo, que se usa en todo el libro de Daniel para las profecías que se van a cumplir en los tiempos que nosotros estamos viviendo.